¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Nos encontramos en la alfombra verde de Tlacochaguaya. Acaba de concluir el partido donde Tigrillos Dorados de MRCI recibió a Poza Rica. Profe, se cierra con broche de oro una muy buena primera vuelta para Tigrillos. Sí, pues afortunadamente recibimos un buen partido, un partido redondo. Los muchachos desde el primer minuto creo que dominaron el encuentro hasta el final. La diferencia de goles fue justa, creo que fue justa. Y bueno, como dice, cerramos el año de una buena manera para tener un fin de año alegre. Con esto Tigrillos se pone a tiro de piedra de los primeros lugares y por consecuencia a la calificación. Sí, estamos muy cerca con este, ya subimos al sexto lugar, pudimos avanzar, pasamos a Sultanes. Ya por diferencia de goles, por eso era importante meter goles y la ambición del equipo no ir por más. Así que bueno, muy feliz por el resultado, pero más que nada por el desempeño, la entrega y la actitud de todos los jugadores que nos vamos muy, muy, muy satisfechos. Pareciera que los partidos de Tigrillos aquí en Tlacochaguaya se les han dado prácticamente de una manera muy fácil. Pocos son los equipos que ofrecen resistencia aquí en Tlacochaguaya. Sí, creo que nos vamos acomodando muy bien a esta cancha, a las dimensiones, al sintético, a todo. Creo que nos sentimos muy cómodos y sobre todo en la parte física también resaltar la parte del trabajo del preparador físico de Iván Morales. Porque te das cuenta, muchos salen acalambrados de ellos, prácticamente al último ya no querían seguir. Y el equipo nuestro va por más y va por más y los ves con energía y pues eso es buenísimo. ¿Ahora qué sigue para Tigrillos? Seguir, seguir entrenando. Por ahí unos días de receso, ahí están las fiestas nada más. Y empezamos de vuelta el torneo el 9 de enero, aquí de locales, contra el Seforco, octubre blanco. Pues hacer la invitación a la gente de una vez también de que nos acompañe. Como dices tú, aquí el equipo juega muy bien, es muy vistoso. Entonces, pues sí hacer la invitación a la gente, ¿no? Que se anime, que se dé una vueltecita por acá y que nos venga a ver. Le agradezco mucho por ser Agustín Mandea su tiempo y continuemos con más de MBM Deportes.